Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles ateridas, recordó las palabras de sus padres, son tan claros estos cielos de mantilla, las casitas en hileras debajo de los árboles son para ellas parecidas. La que está en la cortada, por favor, de menor la macera que da a la esquina, la nuestra que llame su palma y pregúntese una palma, usted sabe bien, se las ha visto, se las muerto que guardo de esos días, son mis buenas hermanas, las mayores, digan el que las quiero, tonto hija, llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma y quita vía, déjame decir que puede costumbre, un poquito de tierra de mantilla, con los ojos cerrados y abrigado, aspirando hacia el sol a mandarín, con los ojos que quedan buenos aires, desde el cielo a infinito de mantilla. Si te enamoré, por favor, de tres. ¡Otrave, otrave! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los amigos de ayer decían padre, se buscaban de noche en la cantina. Escuchaba la trompeza de mi lugar, tal vez llegara así como es así. Cuando llegue el tren, el amor en mayo, y la vez que me cae niña mía, nunca hablaré con tal cantor como ese, llámame del mejor, que maravilla. He venido a buscarla ante un pueblito, a llevarme la tierra que quería. Aunque se ha cumplido padre, aunque usted ya no esté, para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Y golpeó entre sus brazos y sus manos, bajo el cielo infinito de bandilla.